Sigue recuperando el balón, ahí está Martial que hace bastante tiempo que no entra en acción Quiere irse de Lucas Vázquez y de Carvajal, se va Martial de 3 El balón lo entrega a placer para que marque a puerta vacía Lingard Y adelante al Manchester United en el último suspiro de la primera mitad Hacía rato que no aparecía, que no entraba en acción El francés Martial se marchó ahí de Lucas Vázquez, de Carvajal y luego de un tercer jugador del Madrid Y acabó poniéndola en bandeja regalándose a la Lingard para que a puerta vacía batiera Keylor Navas Y adelante a los de Mourinho en el marcador Marca Lingard 0-1 para el Manchester Un 80% del gol es Martial, que bien se va ahí en primero de Modric, después de Carvajal Ayuda también un tercero Es Lucas Vázquez, Carvajal y luego es Modric el que intenta Ahí están los dos jugadores de banda derecha y luego aparece también Modric Que amaga con meter la pierna pero tiene miedo a poder hacer penalti Y al final se mete hasta la cocina Y es Lingard el que acaba marcando Y un poquito de suerte también en el rechace que se lleva en la acción con Carvajal Pero mucho de la jugada repetida aparece con una velocidad y una potencia atancada Descomunal, llega tarde El penalti es clarísimo como una catedral y oportunidad para que el Real Madrid Empate el partido en el Levis Stadium en Santa Clara Y a ver quién es el encargado porque en ausencia de los especialistas del primer equipo Casemiro Pues ahí está, con De Gea bajo palos y el capitán Casemiro Que puede empatar el partido en el minuto 68 Ahí va lanzamiento, toma Carrivilla, Casemiro Oh, qué olazo acaba de marcar con qué potencia arriba Imposible que llegara De Gea Lo consigue de penalti el Real Madrid que empata el partido Cerca del minuto 70, Real Madrid 1 Manchester United 1 marca Casemiro de penalti Pues para no ser uno de los habituales no lo parece Qué bien le ha pegado Casemiro, potente Aunque saca el brazo a Vite Gea no puede evitar que el brasileño marque el empate Ahí está la repetición, le adivina la intención de Gea Pero va bastante arriba Y con mucha potencia Así que bien tirado ahí el penalti con Dezol Primero va a ser Martial, primer lanzamiento para el United Comienza lanzando el Manchester Bajo palos Casilla, Martial que golpea Y el primero va a Santa Clara directamente Al centro de Santa Clara lo ha mandado Vaya lanzamiento de penalti de Martial Ahí está la repetición El primer penalti de los ingleses Buscaba con potencia arriba también la parte del larguero, la escuadra Pero se fue fuera Buscó lo que hizo Casemiro pero no le ha salido igual Bueno, pues turno para Kovacic con De Gea bajo palos Primer penalti para el Madrid Ahí va el croata, dentro del área De Gea bajo palos, ojo al lanzamiento primero de los blancos Y lo para De Gea Primero fallado por el United, primero fallado por el Real Madrid Divina muy bien David Gea Se tira al mismo lado que con Casemiro Lo que pasa es el penalti de Casemiro Y va muy potente y muy arriba El de Kovacic a la altura idónea para un portero A media altura Y no demasiada potencia, tampoco demasiado cerca del palo Bueno, pues 0-0 después del primer penalti para cada equipo Exactamente, el segundo penalti para McTominay Por parte del United Esto sí que sorprende con todos los que tiene El balanzamiento y lo para Casilla Pues nada, buena parada de Casilla Más difícil todavía que la de De Gea Porque iba algo más escorado Y con algo más de potencia Se lanza ahí con las dos manos Como decías, iba mejor tirado Más potente también Pero adivinó Kiko Casilla Además con la envergadura que tiene Un pasito hacia adelante Y consiguió detenerlo Y ahí va Óscar Óscar que Parecía que podía ser otro de los que lanzase Y ahí está El medio centro del equipo juvenil Con De Gea en frente Le pega Óscar Y lo para De Gea Más recital de los porteros El primero Martial Lo lanzó a la grada El segundo que tiró Kovacic Lo paró De Gea El tercero que ha lanzado McTominay Lo para Casilla Y el cuarto que ha tirado Óscar Lo para también De Gea Cuatro penaltis 0-0 Pocas veces se ve esto en una tanda de penaltis Tres paradas Y un fallo Ningún gol en cuatro penaltis Y ahí va Inquitarian En la parada que más mérito tiene Sí va Al armenio Está De Gea Como ha sacado el brazo arriba Qué elasticidad para sacar ahí el brazo Bueno, vamos a ver Si marcan algún penalti Ahí va Inquitarian También dentro del área No demasiada carrerilla Casilla bajo palo Si este sí va adentro Engañó a Kiko Casilla Con suavidad Pero bastante cerca del palo derecho Adelanta el United Tercer penalti de los ingleses 1-0 Vamos con el tercero del Real Madrid Aguantó hasta el final Kiko Casilla Pero ajustó muy bien Al palo La quezada Pues vamos a ver Otro De los chavales del equipo blanco Para intentar empatar esta tanda Los compañeros mirando atentamente Ahí está Teo Hernández mirando a la cámara De Gea De Gea bajo palos Ha parado dos Y a punto de parar el tercero Este ha entrado dentro Pero a punto de parar el tercero De Gea Que ya se la paraba Kovacic y a Oscar Y casi para el tercero a Quezada Adivina otra vez David Gea La intención Saca el brazo Pero ha tenido mala suerte En esta ocasión Se lamenta Porque la ha tenido Ahí está Llega casi a tocar Ahí con la mano derecha Ligeramente Pero no Suficiente como para pararlo Lindelof Pues ahí va El central Una de las dos incorporaciones Cuarto penalti Para el Manchester United De momento empate a uno Bueno Al centro Ni se movió Casilla Esperaba Lindelof Que se moviera O que se echara a algún lado Y al final Casilla con el pie Sin hacer demasiado esfuerzo Ha parado el penalti A Lindelof Así que United Uno Real Madrid Uno Que se puede poner por delante Si marca el cuarto penalti El equipo blanco Ahí va a lanzarlo Teo Va sorprendiendo el United Con los lanzadores Un caterano Un central De momento Llevan cuatro Lo que significa que Pogba Lukaku No va a tirar De momento En los cinco primeros A ver Teo Hernández Que con la potencia que tiene Igual rompe la red O no Opta por algo Con más calidad En lugar de tanta potencia Ahí va Teo De Gea bajo palos Cuarto penalti para el Madrid Lo manda afuera Al final Lo pegó a romperle Con potencia Buscó más la colocación Y la ha mandado directamente fuera Tres penaltis Ha fallado cada equipo De los cuatro que han lanzado Es decir Seis de ocho Seis fallados Seis de ocho Engaña a De Gea Es la primera vez que De Gea Se va hacia un lado Y el balón hacia otro Pero le manda Fuera de la portería Teo Hernández El penalti Y ahora es turno para Blin También el lateral izquierdo En este caso del Manchester Pues ni Lukaku ni Pogba Me sorprende muchísimo Que no esté ninguno de los dos Entre los cinco lanzadores Es una tanda de penaltis De pretemporada Sí La tanda de penaltis Sigue es de pretemporada Y atípica en todos los sentidos Con lo que estamos viendo Sí, sí Vamos a ver Lanzamiento de Blin Quinto y último penalti En principio Para el United Vamos a ver qué ocurre Pues por el centro Igual que el anterior Se lamenta Casilla Que dice Si me llego a quedar quieto Lo había parado Y a ver quién lanza El quinto del Madrid ¿Puede ser Casemiro? Había ahí juego psicológico De Blin Dice Casilla no se va a quedar Otra vez para ver Cómo le ha hecho a Lindelo Ahí va Casemiro Que ya ha batido A De Gea en el partido También de penalti Si marca Seguirá lanzando Uno más cada equipo Si no El Manchester Será el ganador del partido Tiene que meterlo Casemiro Para que sigan los penaltis Si no gana el United Ahí va Casemiro Repite otra vez De Gea Casemiro Al larguero El United Gana el partido Un lanzamiento parecido Al del encuentro Con potencia Y también arriba Pero se estrelló En el travesaño Así que el Manchester United Gana 2-1 Esta tanda de penaltis Solo uno de los cinco Ha metido el Madrid Y gana este encuentro Pablo Bueno pues Al final es una anécdota La tanda de penaltis De un partido Que dejó buenas sensaciones En el primer tiempo Del Real Madrid De menos a más En algunos jugadores Como Isco Como Modric También buenos minutos De Benzema Sobre todo al inicio En el segundo tiempo Plagado de futbolistas De la cantera Y dejando buenas sensaciones Nombres propios Que poco a poco Van a ir sonando En la afición del Real Madrid Un United Un United que empezó Con un equipo suplente Y acabó con los titulares De la cantera de penaltis